Música Bueno, caolac Como caolac, pero caolac se llama esto Lo de la mezquita de atrás es que me ha llamado la atención Un poco conservado como lo veis, pero muy interesante Encontré otra, pero no pude grabar porque realmente No había forma de pararme en un sitio adecuado que parecía otra Era de otro estilo Pero bueno, una mezcla aquí curiosísima Bueno, algo diferente y raro Esta mezquita que no tiene nada que ver con el resto de mezquitas que hay por ahí Música Estoy aquí a la sombra de un vaobá Bueno, la moto no, pero ya he estado con la sombra Han venido los pastorcillos estos dos Este y el hombre más mayor Con sus vacas típicas de la zona Y por ahí vienen unos niños cargados de... Creo que es mijo, si no me equivoco Las vacas fueron graciosísimas Los pueblos atemorizan que da gusto, pero no... No hacen nada Hace calor, estoy suado con un pollo En fin Música 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 La mezquita me recuerda a su frente a alguien, lo siento, al palacio de Walt Disney y de las princesas. Con su rosa, azul, pastel, es precioso. No sé, es muy gracioso. La estética que habéis visto, vaya mezquita por ahí, es curioso. Son diferentes a la estética que podemos tener allí. Lo del tráfico ni os imagináis, que caos de tráfico. Para otro lado y para otro, caótico el tráfico. Caótico y un calor para morir de 37 grados ahora mismo y una humedad exagerada. Pero bueno, curioso. Las motos ya en papel de burbuja, pero es que las dejan así, así no se les estropea. El cual sale y la siguen dejando para que no se lleven por el mes. Otro detalle más dentro de lo mío. De por aquí. Bueno, están dejando. No sé. Levanto la ración. Está bien. Bien. Met bow. ¡Vamos! Obviamente, mi palabra es interesante. Que para mí. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.